El profesor William Hernández, dirigente deportivo, con quien vamos a hablar acerca del desarrollo del deporte. Acá en San Francisco de Macorige, el apoyo a los sectores de parte de las autoridades en 45 años de la Unión Deportiva. Vamos a hablar de la Unión Deportiva y lo que ha sido el desarrollo del deporte en San Francisco y también del apoyo que han dado las autoridades locales a ese desarrollo. Buenos días, William. Placer tenerte acá con nosotros. Buenos días y gracias. Un honor para mí estar acá. Discúlpeme, maestro, que le diga. Son 46 añitos ya. No, la unión, la unión, la unión. 46 añitos en los cuales unas personalidades muy cercanas a usted tuvieron la grata visión de dar a luz esta institución. Ahí estuvo el señor alcalde, Siquio NG de las Rosas, que fue el primer presidente de la Unión Deportiva. Un segundo presidente de grata recordación que creo que en su gestión se honró el nombre del Palacio de Justicia de acá con el nombre de Daniel Estrada Santamaría. No, el Palacio de Justicia se llama Ezequiel González. Ezequiel González, discúlpeme. Papi Estrada, que fue el segundo presidente de los fundadores. Sí, sí, sí. Una dama exquisita, fuera de época. Doña Chilena y Anguela de Fernández. Diego Alcalá María. Félix, bueno, ahí tenemos una imagen de Doña Chilena, que bueno. Bueno, Félix Tavera. Félix Antonio Tavera, la buzúa, como le decían. Que fue reconocido en día pasado, fue reconocido, tuvo un reconocimiento post-mortem. Post-mortem. Por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorí en su afán es deportivo. Diego Alcalá. Ahí tenemos a Diego Alcalá María, que lamentablemente se lo llevó a destiempo el COVID. Don Nazario Ramos, el más grande entrenador que ha producido toda la región del Nordeste, muerto por el COVID también, lamentablemente. Así es. Profesor Nazario. Sí. Tenemos también al doctor José Rodríguez Conde, José Lín. José Lín Rodríguez. Abogado igual que ustedes tres. Gran amigo nuestro. Una leyenda y primero que llegó al Comité Ejecutivo Nacional del Comité Olímpico Dominicano, inmaculado con Colón Muñoz. Maestro de la responsabilidad civil. Sí, tremendo, tremendo. Maestro de la responsabilidad civil. Y hubo un abogado que ya no se conoce, que queremos rescatar su imagen, su figura, don Silvio Ventura. Ah, Silvio Ventura. Sí, muerto trágicamente a destiempo en una noche de esas. Y vi aquí, ahí en el servicio que está ahí, en la José Reyes con Franco y yo. Correcto, correcto, maestro. En la Franco y yo, en la José Reyes. Muerto en esas lides que ustedes tienen los abogados que a cualquier hora de la noche, del día, de la madrugada. Exacto. Sí, sí, así es. Y en esa pista de antes, tremenda. No, no, claro. Sí. Bueno, esos son los padres fundadores. Yo le decía, una vez le dije a Florentino que eso era una mortaja de 139 kilómetros. Y él me decía, coño, poeta, qué vaina la tuya. Ahora, cada vez que yo me monto en un carro que voy para la capital, pienso en eso que tú me dijiste. Sí, porque este maldito poeta es el diablo. Así era que me decía. Sí, Florentino. José Florentino Sáñez. Que dejó grandes escritos. Sí, 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 claro. De los grandes luchadores democráticos de este pueblo. Mucha gente no sabe que Florentino era egresado como oficial de la Academia Militar de Nankin en China. China, en China, sí. Porque era catorcita. Sí, lo mandaron. Después pasó al Partido Comunista. Lo mandaron con Rafael Chaljú Mejía y Belice Acevedo. Aquí hay mucha gente que tienen una leyenda y una tradición enorme. Y usted que tiene una memoria terrible y sale con cosas aquí tremendas siempre. Con datos. Con datos peligrosos. No sé si viste, yo escribí un artículo a propósito de la muerte de Germán García López. Mi gran amigo, mi gran hermano Germán García. Y ahí pongo dos anécdotas que tuve con él. Una que él me contó de algo que le pasó en la capital cuando era estudiante. Y otra que fue conmigo en un metrado. Arrató el piso conmigo. Bueno, es tremendo. Pero nosotros nos sentimos satisfechos que en estos 46 años hemos batallado por la institucionalidad. Dentro de una situación que el ministro viene, el ministro va en contra fundamentalmente de las uniones deportivas. Que es lo más lamentable. Porque las uniones deportivas, yo quiero decirle que solo en República Dominicana de los 183 países que están registrados en el Comité Olímpico Internacional, en este país es lo único que existe. Nacieron en Las Vegas, porque aquí es la deficiencia como que se ha hecho endémica en relación al deporte. ¿En qué virtud? Por ejemplo, el anterior ministro de Deporte vino una sola vez para ver cómo estaban arreglando las instalaciones para los Juegos Nacionales que se hicieron en Hermanas Mirabal. En cuatro años vino una vez. Y esta todavía, una de las provincias más fundamentales como es la Duarte, ni siquiera ha mirado y observado para acá. Y tenemos los grandes problemas. Pero nada, las uniones deportivas son el ente aglutinador de las asociaciones. Y como tal, en el país entero existimos 32, la 31 provincia más el Distrito Nacional. Otra pregunta, en la experiencia que tienes, los últimos incumbentes del Ministerio de Deporte no he escuchado de parte del sector deportivo reconocer una labor que se puede importantizar de su gestión. Salvo Jaime David. Jaime David Fernández Mirabal chocó duro con el movimiento olímpico, pero yo fui uno que salí en su defensa y casi me crucifica. ¿Y Sedeño? Bueno, pero ese Sedeño fue cuando Hipólito. Exacto. Fue bueno en el sentido de la colaboración, pero muy parco en las relaciones. Ya. EJ, que por fotografía, bueno, a quien le cogía le daba mucho dinero, pero fue prácticamente un desorden el ministerio. Pero fue el elemento que daba muchos recursos, muchos recursos y salía todos los días cuatro y cinco veces en periódico. O sea, se manejó mercadológicamente, hubo recursos, pero no hubo una institucionalidad, ni hubo un control, ni manejo, ni mantenimiento de las instalaciones. Se derrumbaron todas las instalaciones, aunque había recursos. Ayer lo nombró Leonel porque Leonel lo admiraba como vaquebolito. Sí. Sí. Ella es la figura de él. Bueno, y él es una figura deportiva de renombre. Sí, pero el problema está en la gerencia. Exactamente, en la gerencia, Jaime David, que fue un jugador de fútbol y de voleibol, selección de la hermana Mirabal y selección de la región noreste de nosotros. Pero Jaime David tuvo la gerencia y tuvo la sapiencia, que fue donde hubo el choque con el movimiento olímpico, en que obligó, oigan mis palabras, obligó a la transparencia de los recursos del Estado a todo aquel que recibe fondos públicos. Pero que eso no hay que, que de hecho, aprovechando ese partecita, no hay que hacer mayores esfuerzos que no sea la de cumplir con la norma, que siempre ha existido la transparencia en el que maneja recursos públicos. Francia, usted es un zorro en el derecho, usted sabe cómo se manejan las cosas aquí. A veces he comprado una facturita de tres pesos, cinco pesos en ese tiempo, en el 2012, y antes de ahí, entonces tú llenabas. Ah, por ejemplo, las actividades que tuvimos ahora, tú llenabas una facturita de eso, sin nombre, sin nada. El profesor William Hernández le di veinticinco pesos para tal cosa, pero a veces yo ni lo sabía, que tú me habías dado veinticinco. Así era que se manejaba prácticamente muchas instituciones en el deporte, lamentablemente ocurría eso. Con Jaime, entonces, se obligó a todas las instituciones, comenzando por el Comité Olímpico Dominicano, que recibe dinero y las federaciones, a que todo fuera, primero, registrarse legalmente con RNC y constituirse como una ONG según la ley 122 del 2005. Eso es lo primero. Todavía aquí hay federaciones que no están registradas. Con una computadora, tú haces y le haces un logo y por la figura que componen eso, le dan carácter de existencia y operan en el país como si fueran instituciones verdaderamente formales. Correcto. Y reciben fondos. Eso es una barrabasada que se mantiene. Ahora una pregunta, ¿qué aglutina? Entonces, vamos a entrar en materia para que la población conozca. La unión deportiva. Solamente con pensar en unión deportiva, ¿qué deporte une? Todos los deportes que se practican en la provincia de Duarte. Aquí hay 27 disciplinas de 37 que se practican en República Dominicana, pero aquí hay 27 constituidas que son miembros de la unión deportiva. Son organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales. Estamos hablando del ajedrez, atletismo, balonceto, béisbol, sobol, taekwondo, judo, halterofilia. Aquí, nada más existe tiro con arco, arco y flechas, porque el otro tiro, el presidente Abitandesa y dueño de eso, el general Figuereo Félix, la destruyó. Porque él es way party y todo. Pero aquí había la compitola, que Sonia María fue campeona internacional, la doctora Jenny Viloria. Aquí era la segunda mejor asociación, pero todas abandonaron, porque este hombre era way party de todo y decidía todas las cosas. Y así en Santiago, prácticamente está destruida. Y existía en el Club Olimpia, un campo de tiro que había ahí. Verdad que sí. Había un campo de tiro fabuloso en los años 80, 90, hasta que pasó esta catástrofe. Pero nosotros lo que aglutinamos, básicamente, como tú bien señalas, la unión de todos los deportistas, de todos los deportes organizados. Nosotros trabajamos directamente con las asociaciones, pero fruto de las debilidades institucionales, muchas veces tenemos que trabajar directamente con los clubes, que nos hacen el honor y el favor, si se quiere, de que nosotros compartamos con ellos. Entonces, nuestra institución tiene vínculo, debiera tener un vínculo de un matrimonio sin divorcio con el Estado a través del Ministerio de Deportes. Pero, lamentablemente, muchas veces lo que hay es confrontaciones innecesarias, porque nosotros, ellos trabajan, deben trabajar para crear las condiciones económicas, de utilería, de instalaciones. Y nosotros, entonces, trabajamos con los atletas. ¿Cómo están las instalaciones en San Francisco de Macorío, o la provincia de Duarte? Desatroza. Y hay una partecita ahí mismo, en esa misma pregunta. En una ocasión, siendo yo regidor, favorecía que el ayuntamiento hiciera acuerdos con Edenorte para que asumiera la energía de todos los clubes en San Francisco de Macorío. Eso se hizo. Me acuerdo perfectamente que tú colaboraste, y la primera institución que se benefició de esa, lo abre la labor tuya, fue la Liga Elcilia-Pepín. Correcto. Pero después se la cortaron, la luz, en la gestión, entonces, de César Cedeño. También hubo un corte, pero Emanuel Trinidad trabajó en eso, y volvió y retomó ya como ministerio. Porque el ayuntamiento, tú sabes que a veces tiene muchas debilidades. Pero con Emanuel se trabajó en eso. Y ahora, en esta gestión, se ha retomado el tema. Ya hay mucho play. Me imagino que un miembro de Unión Deportiva o de Deporte como, y ferviente dirigente como Jochi, espero que esté haciendo la labor. Mira, lamentablemente, Jochi no es de la Unión. Tiene mucho tiempo, porque aquí a veces hay... Ah, no era de la Unión. No, hay fogosos dirigentes, pero muchas veces, yo te digo por un ejemplo, Emanuel Trinidad, que ha sido en términos administrativos, como funcionario del Estado, nunca ha sido miembro de una directiva de la Unión Deportiva. Ya. Jochi ha sido miembro, pero lamentablemente, por su situación, que esperamos y confiamos en Dios Todopoderoso, que es de salud. No sabía que estaba con Valesciencia. Sí, Jochi tiene casi tres meses, en situaciones muy delicadas de salud, muy delicadas de salud. Prácticamente no ha podido cumplir con sus funciones. Ya. Está en su casa. Si no está viendo Jochi... Bueno, pues deseamos tu recuperación. Todo de acá. De conocida esa información. Ha tenido una situación, parece como consecuencia del COVID que le dio. Ya. Pero esperamos en Dios que progrese. Pero mira, el asunto es que no son los funcionarios de aquí. Aquí seguimos todavía en la verticalidad, de que para donar una bola, por ejemplo, en la zona del cercado, ahí donde Yeyán es uno de los líderes fundamentales, era, era. Le piden una docena de bolas a Mau, a Juan Liberato, director de Provincial. Juan Liberato, por una miserable docena de bolas, tiene que hacer un oficio a la capital y ir a mandar a buscarlo a la capital, una docena de bolas. Cuando viene a ver, se gasta más dinero buscando la bola que lo que realmente. Entonces, eso no debe seguir. Hay una ley que se respeta cuando quiera, aprobada en el gobierno de Leonel Fernández, la 156 del 2007, de 2005, de deportes, pero nunca se cumplió. Bueno. Todo el mundo la apoya, pero cuando se habla de los recursos, tanto económicos como de utilería, nadie quiere formar. Te voy a decir algo, que también participé en aquel momento cuando también nosotros favorecimos, junto a Fabio Rojas, que era presidente... De la comisión. De la comisión de deportes. Fuimos regidores juntos. Y era que la unión deportiva o los organizados de aquí promovieran junto al ayuntamiento el taller. Un taller que va dirigido a comprender la ley y a comprender la responsabilidad de la dirigencia para poder tener acceso a esos recursos y tengan una especie de autoadministración. Porque también la misma ley, sin consultar, tiene un 5% de los presupuestos de los ayuntamientos. Pero ese se eliminó. Se eliminó. Pero que muchas veces... Nos sacaron. Sí, porque había una descomprensión, porque la ley municipal tiene su propia infraestructura. Pero muchas veces, el ayuntamiento, de forma equivocada, no atiende la legalidad de los dirigentes y van y te pasan por encima de ti, que era una institución reconocida, 46 años, que debiera ser el que dirija todo, y se llevan la gran tajada. Que tenemos un torneo, que tenemos otra cosa, y vuelven locos a los alcaldes. Y muchas veces le dan más dinero que va dirigido al deporte. A esos... No toques esa tecla. Aquí hay aprobaciones de gente que le dieron medio millón de pesos. Y la Unión Deportiva, por lo menos en mi gestión, le está diciendo a la alcaldía, y le agradecemos profundamente al alcalde, que nada se mueve sin preguntarle a la Unión Deportiva, en este caso a mí, si se puede o no se puede, y hasta qué grado se podría colaborar. Porque aquí hay instituciones deportivas que le han dado medio millón de pesos para un torneo. Y nadie sabe qué hicieron. Entonces yo creo que en la gestión mía, como Unión Deportiva, no debe pasar, ni va a pasar eso. A todo aquel que trabaje, queremos. Y así como nosotros, así como nosotros, al Ministerio de Deportes, tenemos que rendirle cuentas por lo que no dan, yo ahora le estoy diciendo a la alcaldía que hay que exigirle que si la alcaldía, por ejemplo, los muchachos que son honestos, muy buenos, serios, ojalá le hubiesen dado más, pero por circunstancia además le dieron 25 mil pesos a la unidad del campo. Que hayan hecho un trabajo interesantísimo. Pero eso fue así, como un aporte. Como un aporte, un cheque, la alcaldía por primera vez. Y al torneo empresarial de Sobol se le dieron 100 mil pesos. Y ahora este fin de semana hicimos seis actividades deportivas, como nunca antes se había visto, pero las asociaciones, no la Unión Deportiva. Nosotros lo que somos es los diligenciadores de esas cuestiones, de esos recursos para que ellos, mira, ayer tuvimos 120, bueno, mira las imágenes casualmente, 120 niños en el Cruz San Martín haciendo un campamento y a todos la alcaldía por gestión de la Unión Deportiva le entregó una camiseta. Pero no de que con el, no, no, institucionalmente como dice Francis, porque ese protocolo, Francis, se está manteniendo, se exigen y gracias a una visión que tú tuviste, Fabio Rojas y otros regidores, ese protocolo está ahí, ese protocolo para usarlo, para, y ha sido materializado y compartido por nosotros con otros ayuntamientos. William, a propósito del deporte, muy bien estas actividades, pero los monitores deportivos que tenemos en las comunidades, en los barrios, que nos reciben un chele, de manera ellos particular, por ejemplo, en el aguacate, tenemos a Mauri Castillo, que lamentablemente es un líder en el área deportiva que mantiene equipos, que dirige incluso liga, pero que el Estado no lo da un peso, ni siquiera para comprar una pastilla para su salud. Eso es lo que estamos diciendo y lo que Francis señalaba, que al que menos se merece, entonces le dan un bollollón de dinero. Yo le he dicho a funcionarios aquí que dan, es bueno, pero que le dan a un solo torneo, le dan casi un millón de pesos, yo le digo, pero colóquenle a Unión Deportiva 200 mil y te vamos a hacer 20 torneos con eso. No estamos diciendo que se esté derrochando. Eso es la actividad, yo me refiero a los monitores, por ejemplo, yo entiendo, y esto es una propuesta que te hago, que estos dirigentes, qué sé yo, Pablo Mora, el propio Mauri Castillo, no sé, los demás dirigentes, deberían estar nombrados por el Ministerio de Deportes como monitores para promover el deporte en las comunidades. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay dos cosas, Pablo Mora está nombrado hace mucho, tiene como 20 años nombrado, pero hay dos cosas, Mauri se merece eso y mucho más, pero la politiquería pesa mucho, es lo primero. Ahora lo que estamos luchando nosotros porque nos restituyan a los desvinculados, a los cancelados, por este gobierno, por una gestión malísima que hay desde allá arriba, que no tiene que ver nada, ni Mao ni Hochi, aquí todavía tenemos entrenadores cancelados, pero tenemos peor, que hay gente que salieron del ayuntamiento porque los sueldos son mejores en el Ministerio, pero tienen cinco, seis meses nombrados, pero no cobran, no han cobrado todavía, Hochi y Mao cobraron, fue ahora desde septiembre, y el primer mes que cobraron fue el pasado. No fue acumulativo nada. ¿Cómo es? No fue acumulativo, no le pagaron los meses pasados. En educación y en deporte, eso es la prehistoria todavía que está en términos de contabilidad, pero lo fundamental es que nosotros estamos solicitando eso, pero no creo, les soy sincero, no creo que desde el Estado estén por nombrar monitores ni nada de eso, y los ayuntamientos, Fran sí es más experto que yo, sabe que lamentablemente hay partidas que impiden a los ayuntamientos pasarse de un monto específico y eso ha debilitado totalmente. Hay un grupo de gente cobrando que están en Nueva York y gente que tiene dobles funciones que no van al ayuntamiento y están cobrando ahí. Dame los nombres. Bueno, eso tú sabrás, pero... Pero si yo que me llame, yo que yo sabe que yo lo sé, que lo hago uno por uno. Lo poco que hay en deporte, están haciendo su labor y allí estaban todos. Voy a ser que el departamento de deporte, gracias a William Hernández por estar con nosotros. Gracias.